Y en otro tema, sus nombres salieron a relucir en un caso de corrupción por la supuesta creación de plazas fantasma y hoy deben enfrentar a la justicia por estas acusaciones. Hablamos de dos diputados e igual número de ex congresistas. La Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Policía Nacional Civil ejecutaron nueve allanamientos en oficinas privadas ubicadas en distintos puntos de la capital y otras en el edificio 7-10 donde el Congreso de la República alquila espacios. El objetivo era darle cumplimiento a órdenes de captura contra diputados y exdiputados implicados en un caso de corrupción. Solicitamos ocho órdenes de aprehensión al órgano jurisdiccional competente derivados del caso de plazas fantasma del Congreso de la República. Alrededor de las nueve de la mañana se habían ejecutado cuatro órdenes de aprehensión. Se realizaron algunos allanamientos. Las cuatro capturas fueron la de los diputados César Emilio Fajardo Morales y Manuel Marcelino García Chutá, así como la de los exparlamentarios Selvin García Velázquez y Amílcar Alexander García Roca. A su llegada a Torre de Tribunales, dos de los detenidos dijeron que confían en la justicia. No soy quien para calificar. Lo único es que le pido a Dios que me libere de esto, porque no soy ningún delincuente. Aquí vengo con toda la humildad. No seamos juzgados solo porque quedamos en una junta directiva. Pues de plan hay que aceptar. ¿Se siente tranquilo de tu país? Sí, yo me siento tranquilo porque si aceptamos las cosas buenas de Dios y si tenemos también que pasar las pruebas, pues hay que pasarlo. Todos los capturados son acusados de peculado por sustracción y abuso de autoridad. La jueza de mayor riesgo, Claudette Domínguez, les hizo saber el motivo de su detención, programó la audiencia de primera declaración para este jueves y los envió a la cárcel militar Matamoros. Gracias. Gracias.